Es la primera vez que voy a algo así, Amorush, y de verdad quería agradecerte desde el corazón que venís conmigo porque lo valoro mucho. Es lo mínimo que podía hacer después de ir al dentista, de que vengas al dentista conmigo. Es algo muy de mujeres, por eso es tan lindo que venís conmigo. Me siento un intruso. Hola. Hola. ¿Qué es lo que se llama? Oksana. Bueno, nos sentamos, tengo que hacer algo antes de entrar a ella. Llenar un formulario. ¿Qué? Sí, sí, eso, llenar un formulario. Explico a las personas dónde estamos porque así de repente empezamos el video sin decir. Estamos en un salón boutique de cosmética, tipo, no sé cómo dicen en español. Porque venimos acá, primero, es la primera vez que hago algo así, nunca en mi vida fui algo así. Y segundo, es que tengo algunas cosas en mi alta edad de 31, tengo algunas cositas en mi cara. Y necesito que la persona acá me ayude a resolverlo. Y lo más loco es que yo no tengo confianza con nadie. ¿Y cómo llegué a ella? Con una amiga que publicó en su story. Quiero saber si la gente que nos ven también eligen así los lugares a donde van, por amigos que recomienden. Porque para ahora es la única opción que yo veo, tipo, venir de recomendaciones, ¿no? ¿Cómo vas a morir y elegís lugares? Yo también prefiero ir con recomendaciones. Antes quizás era más de buscar en internet y de leer los reviews, tipo, si tienes cinco estrellas, ok, es bueno. Pero hoy es muy difícil confiar para mí en lo que está escrito en internet. Nunca sabes si es un bot o contrataron, viste, que hoy se puede pagar para que te den buenos reviews. Entonces, de repente tenés 7000 reviews positivos, pero no sabes si es realmente bueno. Así que lo mejor es ir con recomendación de un amigo, una persona conocida o que confías. Estoy hablando y estás mirando el celular, es una salta de respeto. Sí, porque estoy llenando el formulario. Preguntan acá cuál es mi ranking de dolor. ¿Te duele? ¿Por qué necesitan saberlo? No, tipo, cuando me hacen algo doloroso, si lo siento muy alto o bajo. Ah. Me preguntan acá si estoy usando alguna cosmética en mi cara. Nunca en mi vida usé. Es más, te cuento, también ahora voy a revelar el secreto. Pero uso, tipo, si quiero usar algo para mi cara, uso aceite de oliva. Porque digo, si lo puedo comer. ¿Del supermercado? Sí. Porque si lo puedo comer, también lo puedo usar para mi cara. Porque pensar, al final, lo que pones en tu cara va adentro. Bueno, hay gente que se pone pepinos en los ojos. Sí, pero es un poco distinto, ¿no? Me están preguntando acá si uso protector de sol y si voy a hacer que mi color sea más, tipo... Broncearte. Broncearte en una máquina, sí. Ah, no, no, no. Sí. Guay, cuántas cosas, ¿eh? Siento como que esta información le puede servir mucho para hacer estas cosas. Por eso es gratis hoy. Sí. La consulta es gratis y lo entiendo por qué. ¿Sobre a la vida? Me agarraron un montón de información acá, personal sobre mí. Ay, la información es gratuita, la información vale oro. La información de hoy vale oro. ¿Conocés eso que hiciste todo, todo, todo? Y de repente te dicen, una cosa no hiciste y no sabes cuál. Mira el perrito, otra es tuya. Hola, chiquitito. Listo. Hice el formulario, tardé 10 horas. Chiquitito. Hola. Entonces me gustaría saber si también la gente usa cosas que comen en su cuerpo. Por ejemplo, cuando tengo mis labios muy así secos, a veces también claramente uso eso, pero hay también a veces que pongo tipo crema de coco, tipo no crema de coco, oliva de coco. ¿Aceite de coco? Sí, sí, aceite de coco. También me hace muy bien. ¿Para ahora que llenaste el formulario no hay que ir a decirle? No, porque es todo por WhatsApp. Me dijo que me va a llamar. Pero está ahí la recepcionista, ¿no hay que avisarle? No, porque también vi la doctora que me va a revisar, atender, ¿cómo digo? Atender. Atender, atender. Y siempre en estos lugares, ¿sabes? Hay estos, tienen sus propios productos. Como puedes ver acá, que venden sus propios productos. Y cada producto, si sale una botellita así, 100 dólares. No lo necesitas para tu cuerpo, para tu salud mental, para tu no sé qué. Yo nunca sabía. ¿Vos alguna vez fuiste al peluquerío, peluquero? Sí, sí, sí. Y te vendió, al final te vendió. Al final me vendió, sí. Y volviste a casa con esta cajita. Era un gel, un gel. Dos años este gel está en casa y todavía está lleno. Valió la pena. Estoy sacando el máximo provecho. Es que lo uso en ocasiones muy especiales, tipo una vez cada seis meses. Nunca en mi vida te vi usándolo. Es que tengo un problema con eso. Siempre que lo uso siento que me quedó feo, mal. Como que me quedó grasoso el pelo, no sé. Y después me voy a bañar de vuelta. Sí. Salom. Hi. Vamos. ¿Ahora puedes salir bien? Betach. Pren. El perro viene con nosotros. Y a veces, es más importante, si me gustan mucho, no me gustan. No me gustan mucho, no me gustan mucho. No me gustan mucho. No me gustan mucho. Siento, perro. Siento, perro. Siento, perro. Siento, perro. ¿Puedo ir con uno de los primeros cosas que me siento en la cara de ti? Ok. Terminó la reunión. La consulta. La consulta, perdón. Salí un poco frustrada. ¿Por qué? Te vi la cara frustrada, pero... Ok. Por el precio. Sí, eso es lo que te iba a decir. Es el precio, no lo que te molesta. No, el precio es... ¡Wow! ¡Wow! Más que 200 dólares para una hora y media que me toca la cara y me hace cosas. Pero no es que solo te toque la cara, te ponen productos, pero estamos caminando por medio de la calle. Sí, pero tengo que... Me dijo que hay que volver tipo cada un mes y medio, dos meses. ¿Pero cuántas veces? Hasta que siento que ya está. En este caso, tipo, ¿sabes cómo son esta gente? Tipo, estos lugares te hacen volver. Y después también me dijo que después de lo que hacemos ahí, me va a hacer un programa de cómo tratar bien a mi piel y significa comprar estas botellitas de 100 dólares cada uno. Carito, carito. Pero ahora te pregunto, vos viniste por recomendación. Sí. Y a la persona, a esa persona le funcionó, ¿no? Sí, pero seguramente ahora entiendo que ella sí hizo colaboración porque es una chica así bastante conocida. Sí, ok. Un influencer. Sí, un influencer. Y no sé, pagar full price, tipo, para algo así, me parece un montón. Más que 200 dólares cada dos meses. Y eso sacando el plan que me va a escribir para usar en casa. No sé qué decirte. Me cuesta. Tengo, por ejemplo, una amiga de mis papás que se va una vez por mes también a algo así y le sale la mitad, pero no sé para qué ella va. Capaz me puede servir también, pero sale la mitad y también pensé que es una locura pagar eso. Ay, 200 dólares, amor, no sé. A veces parece que a las personas les gusta tirar precios así nomás. No, ¿por qué? Estás pagando por su conocimiento, por sus productos, por sus herramientas de trabajo. Pero 200 dólares para una hora? Pensá para una hora y si tiene así cinco clientes por día, wow, es un montón. No sé qué decirte, amor. Pero si funciona, es que el tema es que no sabes si va a funcionar, ¿no? El tema es que yo también soy una persona que siente que cualquier problema que tenés en tu cuerpo es algo más de adentro, de cómo comes, cómo tratas a tú misma y menos qué producto usas en tu cuerpo. Entonces, desde el principio llego con la idea que puede ser que no funcione por muchos motivos porque adentro mío siento que el cambio tiene que ser de adentro y no algo físico. Ahora te hago una pregunta, solo por un tema de precio. Sí, claro. Si fuese más barato, ¿hierías? Claro, yo ya en mi cabeza pensé, si sale 100 dólares, dale, ok, lo hago. Pero 200 es complicado. Me gustaría, amor, consultar con la gente, ¿qué tengo que hacer? Ir, no ir, pagar este precio, no pagar este precio. Estoy de verdad, estoy... Mira, 80% digo no, sí, no, porque es una locura el precio. Pero 20% digo, es mi piel, es mi coso, pero sabes, así puedes justificar sacando un montón de plata sin de verdad saber si es algo bueno. Porque, ok, justificas que es mi cuerpo, necesito lo mejor tratamiento de ta-ta-ti, ta-ta-ta. Después, es mi, soy yo, necesito sacar ta-ta-ti, ta-ta-ta plata por mí. Tipo, estas cosas son infinitas. Al final tienes una lista enorme de cosas que quieres gastar para ti mismo. Y yo no sé si es algo, si es algo clever hacer. ¿Cómo digo clever? Inteligente. Inteligente hacer. Porque valga la pena. Sí, en el largo plazo. Porque así gastas, tipo, miles de dólares y finalmente, ¿qué? Porque estás al final en una rutina que siempre tienes que volver a estos lugares. No es que haces una, dos, tres veces y ya está. Es una rutina que volvés y es tipo, nunca salís de eso. Veo que saliste con muchos pensamientos. Sí, porque justo por estas razones me cuesta ir a especialistas, ¿cómo digo bien? Sí, especialistas. ¿Especialistas? Sí. Justo por estas razones, porque siempre siento que me quieren vender algo, claramente, quieren vender. Es un negocio. Sí, pero me cuesta, me cuesta, yo no tengo pregunta. Bueno, preguntamos a las personas, espero su respuesta y con su respuesta voy a entender un poco mejor que tengo que hacer, porque de verdad estoy perdida. Por ahora igual la respuesta es no. No, sí, sí. O sea, porque no hacer nada es no, es no ir. Sí, claro. Pero todavía no es un no rotundo, todavía hay una posibilidad de que sea un sí. Sí, porque no sé, capaz puedo hablar con ella y negociar un poquito por el precio, pero cuánto ya lo puedo bajar, ¿entendés? Conociéndote a la mitad. Sí. Con tus habilidades de negociación. Sí, eso también, pero tampoco siento cómoda hacer algo así porque al final una persona pone precio porque sabe lo que quiere pedir. Claro. Y yo no siento que es mi lugar venir y decirle, no, bájame, porque para mí es mucho. Claro. Si para vos es mucho, anda a otro lugar, por eso no la voy a bajar el precio. Ok. Ok. Esperando las respuestas. Amor, es para que volvemos a casa con buena sensación, vamos a tomar cafecito. ¿Qué decís? Ahí está la playa, tres metros de nosotros. Creo que necesito un poco de playa y cafecito. Vamos. 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 Vamos.